hola hoy les presentamos el modelo campera g240 evolution que a diferencia de su modelo anterior que mostramos un vídeo este presenta un equipamiento con comedor central y el vídeo anterior presenta un equipamiento con cucheta esta es la versión full y es equipada para dos o tres personas este es un mono casco íntegramente hecho en fibra de vidrio tanto en el interior como en el exterior y las paredes y sus muebles están hechos de este material este material se utiliza para la construcción de lanchas y yates y está aislado por pulverías tan expandido a partir de esto el vehículo no está no va tan pesado y queda una construcción muy fuerte este modelo tiene una batería de 100 amperes y un inversor de 300 watts referido al agua tenemos un tanque de agua de 100 litros y un tanque de agua gris de 80 litros y para expulsar esta agua gris tenemos una llave exclusa de una pulgada y media en este sector encontramos una rejilla para el horno para su buen funcionamiento duchador exterior con agua fría y caliente una llave para la entrada de agua que es con llave para más seguridad rejilla del calefactor entrada 220 exterior y una baulera que tiene el portagarrafa y un gran espacio de guardado todas las ventanas son importadas estas tienen una cámara de aire de 4 centímetros lo que permite que no ingrese ni el frío ni el calor y después adentro les voy a mostrar que tienen un blackout que el del lado del interior blackout y del lado de exterior es aluminio hacia isla más y del otro lado tenemos un mosquitero bueno en este costado encontramos un toldo con tres puntos regulables con gran amplitud de sombra después unas dos rejillas para la ventilación de la heladera para que tenga un buen funcionamiento y un reflector con gran potencia lumínica en el frente del camper encontramos un porta auxilio una escalera que además de cumplir la función de escalera sirve como apoya a la hora de ingresar al vehículo y si subimos en su escalera nos vamos a encontrar con un porte equipaje un panel solar de 170 watts y un climatizador después les invito a ver esta puerta que es una puerta con doble cerradura y incluida un mosquitero y ahora ya nos vamos para el interior al ingresar el camper a nuestra mano izquierda encontramos un tablero donde vamos a poder controlar luces heladera bomba y distintas cosas un calefactor de mil calorías y en esta zona una bacha con una cocina con horno con dos hornadas y enfrentado a esto un heladera 12 volt con compresor en como le dije afuera ahora les muestro cómo es la ventana por dentro acá tenemos el mosquitero y en esta zona tenemos el black cow que afuera es aluminio hacia isla más el calor o el frío si nos venimos a esta zona tenemos un comedor con una mesa estilo lagoon que nos facilita al momento de cocinar nos facilita tener un apoyo más para poner cosas esta mesa se mueve a la dirección que nosotros queramos y al momento de comer de acostarnos se saca y se genera una cama esta es una cama de dos plazas y ésta queda una plaza una cama de una plaza y media que ya le mostraré armada como queda en el techo del camper hay un climatizador de la marca nail y a lo largo de todo el camper encontramos unos muebles que tienen el sistema push lock para que no se cierren en ruta y toda la inmune acción del camper tanto en el baño como en el comedor y en la habitación es toda en led el baño es una cápsula que nos permite que no haya filtraciones a la hora de bañarnos este tiene un inodoro practic potty de con un disco de 20 litros en un inodoro químico después la canilla sirve como mono comando y duchador a la hora de bañarnos y tiene un calefón sin llama piloto automático en el techo del baño encontramos una claraboya con extractor de y ventilador y al momento de bañarnos antes sacamos el inodoro químico hacia afuera y para no mojar ponemos una cortina que está incorporada en el baño para no mojar hacia el exterior bueno esto fue la presentación del camper a g2 40 evolution con comedor central este modelo es apto para cualquiera camioneta doble cabina y cap del mercado y por consultas consultanos a info arroba silfremotorhome puntocom en la que participant es el de los listos de los jugadores en la que transmitter suppose a helfen el puede�루� libro